No, imposible Ay amigo, me das tanto sueño Ridículo ¿Sabes Darryl? Veo que Jackson y Francesco quieren estar en primer lugar Sigue metiéndote con Francesco No, si puedes, si puedes Hazme tantito espacio McQueen Tengo que decirle algo Creo que en toda la carrera se la pasarán así He visto todo lo que le has hecho al pobre McQueen Es hora de que sepas lo que se siente Oye, ¿qué haces? Francesco, ¿pero qué? Francesco, lo hiciste por mí Exacto Pero te expulsarán ¿Y qué? Es la única carrera que tengo en RS Ahora corre, corre Arriba la de Chico Ahora sí te metiste con el equivocado italiano No, no, no